Muchas gracias a todos y a todas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz 200 años Ciudad de Paraná! Provincia de Entre Ríos. Señor Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, querido amigo y compañero Sergio Uribarri, señor Gobernador de la Provincia de Santa Fe, querida Blanquita, amiga, compañera, Intendenta, compartimos también bancas del Senado en momentos difíciles. Dios mío, cuántas cosas se me vienen a la memoria y al corazón en estos 200 años, en esta fiesta de los 200 años. Recién Blanca y el Pato mencionaban aquel gesto de Néstor, apenas a 48 horas de asumida su presidencia, una presidencia que, bueno, no hay que recordarlo, ¿no? 22% de los votos, 25% de desocupados, un país en llamas. Y cuando terminó de recibir, al día siguiente de asumir al último de los presidentes y mandatarios que habían venido, se tomó un pequeño avión y se vino aquí, a Paraná, a la provincia de Entre Ríos, que desbastada, no solamente por una huelga docente, la huelga docente, digamos, era la punta del iceberg de lo que pasaba, era una provincia desbastada en un país desbastado. Y él se lanzó allí con su ministro de Educación, me acuerdo, con Daniel Filmus, para venir a abordar el problema. Podría haber hecho lo que hacen muchos y que uno está acostumbrado todo el tiempo, a echarle la culpa a los de antes, a los otros, a los de atrás, a los de al lado, a los del costado, a los de abajo. Pero ¿saben qué? Estamos hechos de otra pasta, estamos hechos para encarar los problemas, para zambullirnos en los problemas y para resolverlos. Para eso fuimos moldeados. Cuando tantos jóvenes que Blanquita recordaba emocionada y que hoy no están, no están físicamente, pero yo estoy convencida de que a la gente no se la recuerda únicamente con un homenaje o con una placa, se la recuerda cumpliendo los sueños por los cuales lucharon toda la vida. Y yo siento que hemos cumplido parte de esos sueños, no todos porque todavía faltan muchas cosas en la República Argentina, pero la verdad que siento que hemos cumplido muchos sueños. Y recuerdo junto a Blanca también nuestras bancas del Senado cuando el país se desmoronaba, recuerdo también otras épocas cuando cruzábamos por el túnel subfluvial para venir en la Convención Constituyente de Santa Fe aquí. Espero que el puente no se llame Bonfatti Uribarri. Me parece que no los voy a dejar porque hay gente que se enoja cuando le quieren poner el nombre de alguien. Mirá lo que pasó, el otro día me enteré, yo ni sabía, ni enterada estaba que querían ponerle el nombre a un estadio mío y hoy se armó un lío bárbaro. La verdad que además sabés qué, sabés cuál es la mejor memoria, la que está en el corazón de la gente, en el corazón del pueblo. Nombres de calles, nombres de avenidas, de escuelas, de edificios, tienen todos en este país, desde los buenos hasta los malos, de los dos lados. Pero sabés qué es lo importante, no que te nombren en una calle, en un colegio, en un puente, en un estadio o en un río, sino que cuando alguien te nombre se le escape una lágrima de agradecimiento porque algo hiciste para que él viviera un poco mejor o sus hijos, o su abuelo, o su padre, o su madre. Estas son las cosas que valen en la política. Él vivía para eso. Yo siempre decía, vos debés haber tenido algún problema cuando chico porque hacés todo para que te quieran, parece ser que te esforzás porque te quieran. Es que esa es la política. Cuando vos lográs conmover, cuando vos lográs llegar al corazón de la gente, no es a partir de lo que dicen algunos porque les diste algo, sino porque les entregaste la vida y la gente lo percibe de uno u otro modo, que entregaste tu vida por llevar adelante los ideales de un país con los que soñaron Belgrano, San Martín, Moreno, hace pocos días, y Perón, y Evita, y tantísimos otros. Y también Hipólito Yrigoyen, un gran argentino, y también tantos patriotas. Hace pocos días estábamos en Rosario, recordando el día de la bandera, y recibía como un símbolo de manos de un Belgrano ardiente la bandera. El día anterior habíamos estado festejando los 400 años de la Universidad de Córdoba. Y uno recorre la historia de esta Argentina. Vos, recién, Pato, y lo charlábamos recién sentados ahí, esta bandera de Entre Ríos cruzada por esa franja roja que es el símbolo de Artigas, que es el símbolo de Artigas, vivo en la tierra, entre Rianes, de ese Artigas que quería ser argentino y no lo dejamos, carajo, ¿cómo puede haber sido posible? Ay, se me fue, discúlpenme. Se me fue, pero me da bronca cuando uno lee la historia, cuando uno lee la historia, cuando uno lee la historia, y ve que desde Buenos Aires le rechazaron los delegados a la banda oriental y por eso hoy no somos una sola nación como tantas otras cosas que nos pasaron, nos dividieron y nos separaron. Uno entiende que tenemos que recorrer el camino inverso hacia adentro y hacia afuera, hacia adentro de los argentinos, reclamando y construyendo la unidad nacional que no significa estar de acuerdo en todo, que no significa estar de acuerdo con todos, porque lo importante es estar de acuerdo en las cosas fundamentales, en la inclusión social, en la soberanía y en la construcción de la autonomía y en la decisión de nuestros gobernantes, saber que quien está en la Casa Rosada decide en nombre del pueblo y en nombre de las ideas y de los programas por los cuales lo votaron. Saber, saber, saber que cuando uno es legislador, senador, diputado, diputado, acompaña un proyecto de país y no es simplemente un rejunte de gente para ganar una elección, la elección es un día, pero gobernar se gobierna en los 365 días del año y necesitamos y necesitamos hombres y mujeres en nuestras cámaras que comprendan las dificultades de un mundo cada vez más complejo y, ¿por qué no decirlo también? Cada vez más hostil. Uno enciende el televisor abre las páginas de un diario y ve lo que está pasando en el mundo y hasta hace unos días nos referíamos a lo que pasaba tal vez en tierras lejanas. en estos días vemos las cosas que pasan un poco más cerca con nuestros amigos, vemos un mundo y un escenario difícil, entonces es necesario ejercer las responsabilidades institucionales, no a la Bartola, no siguiendo la música y la partitura que ponen las corporaciones de los medios hegemónicos, sino con la batuta del pueblo que es el que nunca se equivoca. Les decía que no hace falta estar de acuerdo en todo, es imposible, además, vamos, Pato, nosotros, viejos militantes, viejos porque hace mucho tiempo, no porque estamos viejos, viejos militantes de un partido... No se falta no hace falta estar de acuerdo puntualmente en cada coma, en cada artículo, en cada acento, pero cómo no se puede estar de acuerdo en tener una ley que permita la pluralidad y la diversidad libertad de las voces, de las imágenes, la libertad de expresión. Cómo no se puede estar de acuerdo en que la gente vote para que elijan a los órganos políticos que conducen el poder judicial de la Nación y nos permita tener una justicia más justa, más transparente, más legítima. ¿cómo no se puede estar de acuerdo en que tenemos que defender nuestras reservas y nuestras divisas para que nuestra industria pueda seguir importando los insumos básicos para seguir reindustrializando el país y generando trabajo? ¿cómo no se puede estar de acuerdo con las dificultades que tenemos que pagar una deuda que podríamos decir, bueno, la hicieron otros, pero es la deuda de la República Argentina y nos hacemos cargo sin beneficio de inventario de nuestro país. No es cuestión de llegar al gobierno y hacerse cargo únicamente de las cosas que están bien. Hay que hacerse cargo de todo eso y gobernar. Eso es lo que él me enseñó porque nunca le tocó una buena. Nunca ni desde intendente allá en el 87 en Río Gallegos al poco tiempo se desató una crisis económica sin contar las crisis políticas una crisis económica que fue la primera híper después le tocó ya no me acuerdo si al fin de la intendencia o principios de la primera gobernación la segunda híper y después en sus tres años de gobernador y habiendo recibido primero una intendencia fundida luego una provincia fundida le tocó administrar esa provincia fundida y convertirla en una provincia sin deudas y sin desocupación en medio de las políticas neoliberales más feroces que se recuerdan durante la década del 90. yo cuando él cuando él hacía su campaña de presidente y contaba que en Santa Cruz teníamos apenas 2% de desocupación y contaba todo nos empezó a llegar un montón de gente claro yo decía pero basta no hables más porque no va a llegar demasiada gente de repente pero él estaba orgulloso de lo que había hecho y después como no podía ser de otro modo le tocó ser presidente me acuerdo cuando hablábamos y pensaba que su turno iba a ser recién en el 2007 nunca pensó que iba a llegar te acordás José ¿no? José está con nosotros desde la municipalidad secretario de obras públicas y me acuerdo que él pensaba que tal vez en el 2007 y de repente la historia le abrió la puerta la crisis más terrible de que tengamos memoria a los argentinos nos tocó vivir la blanca y yo éramos senadoras ¿vos te acordás de aquellos días de fuego de muerte de sangre de ese encuentro entre los argentinos de aquel 2001 y le tocó llegar a ser presidente de la república argentina con un banco central vacío con una deuda brutal sobre el país con millones de desocupados con chicos sin clases y los que tenían tampoco iban a clase iban apenas a comer al colegio estas cosas nos pasaron a los argentinos y hoy nuevamente un mundo difícil exige que luchemos muy fuerte y muy unidos por eso vuelvo a remarcar lo de la unidad de los argentinos y la segunda parte bueno sí de los 40 millones de argentinos habrá algunos que no querrán porque no les conviene o porque no les gusta pero yo estoy convencida estoy absolutamente convencida de que la inmensa mayoría de los argentinos sabe que peleados y desunidos no llegamos a ninguna parte lo saben porque lo hemos vivido lo hemos vivido y no lo no lo hemos vivido solamente no lo hemos vivido solamente en el pasado anterior al 2003 lo vivimos también en episodios duros y difíciles que nos tocó vivir sobre todo en lugares como aquí en la provincia de Entre Ríos y si algo tengo que agradecerte gobernador es la lealtad en el momento más difícil que nos tocó vivir como gobierno nacional la lealtad cuando todo va lindo y va bien es más fácil es más cómoda es más segura la lealtad en los momentos de soledad es más difícil pero es más valorable pero también tenemos que aprender de ese episodio quienes fueron los que ganaron y quienes fueron los que perdieron muy pocos y muy poderosos ganaron otros tal vez tal vez creyendo que ganaban llevaban la vanguardia de una batalla que finalmente luego se dieron cuenta cuando metieron la mano en el bolsillo que en realidad otros se habían quedado con lo que ellos creyeron que era para ellos es una vieja historia se repite a lo largo y a lo ancho de los 200 años y sobre esas divisiones de los argentinos de la clase media de los trabajadores o de los universitarios que no entendieron tampoco al primero y al segundo gobierno de Perón y que ahora tenemos la inmensa suerte de tener universidades 48 universidades públicas nacionales una en cada provincia nueve creadas durante nuestra gestión que tienen el presupuesto más importante en toda su historia ya no tenés que irte como le pasaba a él desde Río Gallegos a La Plata para estudiar ahora podés estudiar en tu provincia cerca del lugar donde tus viejos laburan donde vos también tenés un trabajo y por lo tanto podés mantenerte tantas cosas yo no voy a hacer una numeración de los logros que hemos tenido yo solamente le pido a cada argentino que piense vieron que uno siempre dice ¿qué pasó donde estaba yo cuando pasó lo de las torres gemelas yo siempre digo que cuando uno advierte en los lugares importantes de la historia es cuando se acuerda cómo estaba o qué le pasaba en un determinado momento histórico cuando vos te acordás qué pasaba o qué estabas haciendo o cómo estabas en ese momento es que estabas ante un hecho histórico que cada uno de los argentinos se acuerde cómo estábamos antes de ese 2003 cómo estaba en su empresa cómo estaba en su comercio cómo estaba en su campo a lo mejor estaba con una bandera de remate del Banco Nación y había un piquete en la puerta impidiendo que le remataran los campos Dios mío si me acuerdo de cómo nos venían a ver hasta me acuerdo de los entrerrianos que nos fueron a tirar todos los pollos allá a la Plaza de Mayo porque no tenían a quién venderle los pollos porque no podían competir con lo que venía de afuera esa era por eso les digo a todos no hace falta que cuente simplemente les pido que recuerden que recuerden donde estaba cada uno pero no para darle gracias a nadie porque en definitiva gobernar para el pueblo gobernar para los intereses de la nación no es una gracia que tiene derecho el gobernante es una obligación que nos impone la constitución y nuestras propias convicciones también por eso por eso en estos 200 años de esta querida Paraná son los 200 años también de desencuentros de marchas y contramarchas de claros y oscuros y yo siento que tenemos por delante un porvenir venturoso si somos capaces de superar nuestros prejuicios si somos capaces sin perder nuestra identidad y nuestra pertenencia histórica político partidaria para sobreponer sobreponer los intereses de la nación y los intereses del pueblo que es lo mismo porque yo le pregunto a cada argentino milite en el lugar que milite espacio político partidario social de qué le sirve si no lo hace en un país con inclusión social y donde los 40 millones de argentinos tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades por eso al lado de este hermoso río Paraná la verdad que no quiero olvidarme de algo que dijo Blanquita recién que me sorprendió yo no sabía cuando me regaló el rosario mirá vos mil ocho veinticinco mil ocho veinticinco dijiste ¿no? sí, sí recuerdo yo no sabía que había habido una elección aquí en el año mil ocho veinticinco para decidir quién era el patrón la patrona religiosa y que la virgen del rosario compitió con San Miguel con San Miguel era ¿no? tomaba pero fueron en listas fueron en lista ¿vieron? ¿vieron que siempre hay listas en todas partes? y no está mal si total si total la que eligen la gente la que elige es el pueblo bueno perdió San Miguel y ganó la virgen ¿había algún otro candidato? quedó segundo con dos candidatos quedó segundo vamos la virgen todavía vamos las mujeres todavía la verdad es una anécdota deliciosa realmente desconocida como tantas cosas como tantas cosas que no sabemos algunas porque bueno porque es imposible saber todo otras porque te las ocultan te las ocultan premeditada y alevosamente para que vos creas que la historia es otra y que hay una historia oficial que ya sabemos quién la escribió también ¿no? y la siguen no no la pueden seguir escribiendo porque esta vez la historia la está escribiendo escribiendo el pueblo y vamos a seguir escribiéndola porque porque cuando los pueblos despiertan cuando la comunicación es día a día cuando esta cosa que uno veía como una amenaza me acuerdo lo de la globalización o determinadas cosas en realidad se ha producido una comunicación y un conocimiento permanente pero debemos estar atentos porque siempre siempre hay intereses que van a intentar dividirnos siempre va a haber intereses que no van a querer una América del Sur unida con gobiernos democráticos con gobiernos populares con gobiernos nacionales nunca habíamos logrado este grado de unidad este grado de confraternidad entre los pueblos tuvimos algunas bajas importantes es cierto irreparables y tal vez irremplazables en términos de liderazgos pero siempre digo que hay que empoderar al pueblo que hay que empoderar a las sociedades de cada una de las conquistas de cada uno de los logros para que no dependan de un liderazgo que siempre al estar encarnado en un hombre o en una mujer de carne y hueso tiene la finitud que tiene la vida humana y muchas veces también tiene el destino que los arrebata jóvenes pero cuando el pueblo logra hacerse cargo y hacerse carne de esas conquistas podrán haber retrocesos marchas y contramarchas pero cuando aprendiste que tenés derechos cuando aprendiste que tenés derecho a la educación a la salud al trabajo a comer a una vida digna podrán por algún tiempo tal vez pero no todo el tiempo y si no mirá lo que hizo el peronismo en este país le enseñó a la gente que tenía derechos y vinieron dictaduras y vinieron políticas neoliberales pero no pudieron y no lo digo desde una concepción de partido político lo digo desde la idea y desde el concepto que instalamos como también aprendimos de otro partido centenario como el radicalismo la democracia muchas veces y esto lo hemos charlado entre viejos militantes de aquellos años despreciábamos un tanto a los partidos políticos y bueno y nos parecía que esa democracia liberal como decíamos allá en los años 70 pero sabés que aprendimos trágicamente a partir del 24 de marzo de 1976 que junto a la justicia social y los derechos debe estar la libertad y la democracia para elegir a nuestros gobernantes como un bien también invalorable vamos incorporando y empoderando derechos y conceptos y construyendo identidades nuevas identidades que se nutren de las viejas historias que se nutren de aquellos viejos dirigentes que supieron conducir sabiamente con con cosquistas permanentes que fueron desde el sufragio popular que fueron como decía hace días de la reforma del 18 que fueron después en los años 30 los inmigrantes que traían la idea libertaria de los anarquistas o de los sindicatos y que el peronismo pudo plasmar y luego y luego nos tocó a nosotros en el 2003 plasmar esa inclusión social junto a la reparación histórica de los derechos humanos que habían sido vulnerados durante la dictadura es la suma de muchas historias es la suma de muchas ideas y es un solo resultado una gran nación y un pueblo feliz que en definitiva es el legado que nos dieron tantos y tantos miles de argentinos por eso mis queridos y mis queridas entrerrianos y entrerrianas paranaenses quiero decirles en esta noche tan especial que quiero agradecerles a cada entrerriano y a cada entrerriana que estuvo junto a nosotros en los momentos difíciles agradecerles de corazón en nombre mío de mi compañero y también y también tal vez a los que no a los que no estuvieron o los que no están decirles de corazón y con mucha humildad que en mí jamás vean a una enemiga o a una adversaria yo soy presidenta de los 40 millones de argentinos tengo más y he logrado más de lo que nunca había imaginado como podía pensar yo allá en mis 20 años en la plata que iba a ser presidenta de los argentinos que iba a estar casada con un presidente el mejor de los últimos 50 años que además me iban a reelegir presidenta por la mayor cantidad de votos después de Perón nada más ni nada menos que iba a pensar que iba a estar como estuvo hace días en Córdoba festejando los 400 años de la universidad o acá en Paraná en el bicentenario de Paraná he recibido mucho más de lo que podía aspirar o siquiera soñar por eso quiero decirles a todos a los que me quieren y no me quieren a los que me votan y a los que no me votan que le estoy eternamente agradecida a todos los argentinos por todo lo que me han dado porque en definitiva también en definitiva también despertar emociones aunque no sea el amor también revela que algunos valores tenés por eso los invito a que por Paraná por Entre Ríos por los argentinos por nuestra historia ejerzamos más la virtud y la calidad del afecto y de la confraternidad entre los argentinos es mucho más fácil querer que odiar y además ¿sabés qué? te sienta mucho mejor amar que odiar muchas gracias viva la república viva la argentina viva la patria viva Paraná viva Entre Ríos gracias a todos con las palabras gracias